Este jueves el Ayuntamiento de Sevilla ha celebrado el Pleno Ordinario en el que se han aprobado modificaciones presupuestarias, proyectos de remodelación urbanísticas y la protección de las placas cerámicas de Olavide y las lápidas de Cervantes que quedan en la ciudad. Buenas tardes, ¿qué tal están? Una mujer ha sido detenida en Coria del Río por una denuncia falsa de agresión sexual contra un desconocido. Enseguida todos los detalles, pero antes más asuntos de actualidad. La Fiscalía de Sevilla ha abierto unas diligencias para investigar la denuncia que la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas Facalí presentó por la oleada de bulos malintencionados a raíz de la desaparición del joven córdobés Álvaro Prieto, que murió electrocutado el pasado 12 de octubre al subirse al techo de un tren en la estación de Santa Justa de Sevilla. El espectáculo navideño Navigalia La Magia está en el río se estrenó este pasado miércoles con las entradas casi totalmente agotadas hasta el 4 de enero. Un espectáculo que durante esos días ofrecerá cuatro pases diarios de 12 minutos cada uno, con el río Guadalquivir como protagonista y evocando algunos pasajes de la Expo 92. Y en Deportes le contamos cómo ha transcurrido la decimoctava jornada de liga para los nuestros y también las novedades respecto a los lesionados en el Sevilla Fútbol Club. Este jueves el Ayuntamiento de Sevilla ha celebrado el Pleno Ordinario, en el que se han aprobado modificaciones presupuestarias, proyectos de remodelación urbanística y la protección de las placas cerámicas de Olavide y las lápidas de Cervantes que quedan en la ciudad. El Pleno Ordinario celebrado este jueves por el Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el Popular José Luis Sanz ha aprobado una modificación presupuestaria de 304.910 euros en la Gerencia de Urbanismo para reforzar económicamente las partidas ya previstas para mejoras urbanísticas en las vías como las de Murillo, Alcalde Manuel del Valle, Tarsi, Ronda del Tamarguillo o Virgen de Luján. Un punto del orden del día aprobado con el apoyo del Partido Popular y la abstención del resto de grupos. Por otro lado se aprueba por unanimidad el proyecto de remodelación urbanística del Paseo de Lau y su conexión con la calle Betis. Tras su visto bueno en el seno de la Gerencia Municipal de Urbanismo, el Pleno del Ayuntamiento ha aprobado así el proyecto, que cuenta con un presupuesto base de licitación superior a los 900.000 euros, 486.000 euros, de los cuales son aportados por la Junta de Andalucía. Igualmente el Pleno ha aprobado también por unanimidad el documento definitivo del catálogo confeccionado para proteger las placas cerámicas de Olavide y las lápidas de Cervantes que quedan en la ciudad. Se trata de una relación detallada y una identificación precisa de todos estos elementos, reuniéndolos en un catálogo para inventariarlos y dotarlos de la debida protección patrimonial. En este mismo Pleno el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha manifestado que tras conocerse el fallecimiento del periodista y escritor sevillano Antonio Burgos, a los 80 años de edad, por una complicación de la enfermedad crónica respiratoria que sufría, que con su muerte lloramos a uno de los mejores escritores del siglo XX. Yo creo que se entiende perfectamente el reconocimiento, por un lado el luto y por un otro lado el reconocimiento a quien ha sido escritor, periodista, cronista de la ciudad de Sevilla, seguramente uno de los mejores escritores, periodista y cronista de la ciudad de Sevilla de los últimos años. Antonio Burgos retrató como nadie a esta ciudad, a la historia de esta ciudad, el patrimonio de esta ciudad, la cultura de esta ciudad, el arte de esta ciudad, la sociedad de esta ciudad y lo que era la política sevillana también. Describió también como nadie supo ver las muchas Sevillas que hay en la ciudad de Sevilla y también me gustaría resaltar, y creo que hay que quedarse también con eso, la defensa que siempre hizo de la autonomía andalucía. Asimismo, el alcalde de Sevilla ha informado por la red social X, también conocida como Twitter, de que ha resuelto nombrar hijo predilecto de la ciudad a título póstumo al periodista y escritor, anunciando además la decisión de decretar este viernes como día de luto oficial en las ciudades. El primer edil ha manifestado el amor que tenía Antonio Burgos por Sevilla, además del compromiso por el progreso de la ciudad y la defensa de la autonomía andaluza. La Fiscalía de Sevilla ha abierto unas diligencias para investigar la denuncia que la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas Facalí presentó por la oleada de bulos malintencionados a raíz de la desaparición del joven córdobés Álvaro Prieto, que murió electrocutado el pasado 12 de octubre al subirse al techo de un tren en la estación de Santa Justa. La Fiscalía hispalense ha abierto diligencias por la denuncia formulada por la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas Facalí a cuenta de los bulos de índoles racistas que circularon en las redes sociales respecto al caso de Álvaro Prieto. El joven cordobés de 18 años de edad falleció el pasado 12 de octubre electrocutado al tocar la catenaria ferroviaria en la zona de talleres de la estación sevillana de Santa Justa. La Fiscalía de Sevilla ha confirmado la apertura de actuaciones a cuenta de la denuncia interpuesta por Facalí, que reclama no consentir que los agitadores del antigitanismo aprovechen el foco mediático para criminalizar a todo un pueblo sin prueba alguna. Facalí presentó una denuncia en la Fiscalía General del Estado en la que recopilaba los distintos mensajes con bulos e informaciones no contrastadas relacionadas con la desaparición del joven. En muchos de esos mensajes se apuntaba a un posible homicidio a manos de un grupo de personas de etnia gitanas, después de que Álvaro se hubiera relacionado con una chica esa noche que vino de fiesta a Sevilla. Todo era un bulo, como otros tantos que se difundieron durante esos cuatro largos días en las redes sociales, tiempo en el que el caso acaparó una gran expectación mediática y llenó muchas horas de programas y tertulias televisivas. En ese sentido, la asociación ha manifestado tajantemente su condena ante los bulos difundidos sobre la muerte de Álvaro Prieto en las diferentes redes sociales. Una mujer ha sido detenida en Coria del Río por la presunta comisión de delitos de denuncia falsa y simulación de delito, tras haber denunciado por agresión sexual a un desconocido Alberto Romera. La Policía Nacional de Coria del Río ha detenido a una mujer por la presunta comisión de delitos de denuncia falsa tras haber denunciado por agresión sexual a un viandante con el que no guardaba ningún tipo de relación. Ante la gravedad de lo ocurrido, la Policía Nacional inició un proceso de investigación para identificar y localizar al presunto autor de los hechos a partir de los datos aportados por la mujer. Gracias a esto se logró identificar primero al vehículo y después al conductor y posteriormente los investigadores efectuaron la reconstrucción de los hechos in situ con la víctima, quien se ratificó completamente en su versión que dio en su primera instancia. Se recopilaron imágenes de las cámaras de vigilancia existentes en las inmediaciones de los hechos para tener las pruebas y tras el visionado los agentes comprobaron que los hechos no sucedieron tal y como se habían expuesto por parte de la denunciante. En las imágenes, según la policía, se observa como la mujer iba caminando cerca del varón mientras éste estaba orinando en el camino. Se observa como dicha mujer pasa de largo para dirigirse a la gasolinera donde comenzó a fotografiar el vehículo del supuesto autor. Por este motivo, la mujer fue detenida y puesta a disposición judicial por la Comisión de Delitos de Denuncia Falsa y de Simulación de Delitos. Gracias Alberto, uno de los dos militares desaparecidos en unas maniobras en un lago de la base de la Brigada Guzmán, el bueno X en Cerro Muriano, en Córdoba, es natural del Viso del Alcor, en la provincia de Sevilla. Su familia se ha desplazado desde la localidad sevillana hacia la base militar. María Mena. Agentes de la Guardia Civil, policía y bomberos han activado un dispositivo de búsqueda en la mañana de este jueves sobre dos militares que han desaparecido en una maniobra en un lago de la base de la Brigada Guzmán el bueno X en Cerro Muriano, término municipal cordobés de Ovejo. Uno de ellos es natural del Viso del Alcor, en la provincia de Sevilla. Su familia se ha desplazado desde la localidad sevillana hacia la base militar cordobesa, según fuentes consultadas por Europa Press. En estos momentos trabajan en la zona los efectivos, con la presencia de policía judicial y el despliegue del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas del Instituto Armado, junto al personal de toda la brigada. Otros dos militares han tenido que ser asistidos por síntomas de hipotermia. Gracias María, el Ayuntamiento de Sevilla contratará a 36 peones para poner en marcha un plan de choque de limpieza en los centros educativos de la ciudad, dado el estado de abandono detectado en materia de limpieza de los colegios. Unas contrataciones para cubrir tres cuadrillas de trabajadores compuestas por ocho peatones de limpieza, dos oficiales, un capataz y un conductor. El objetivo, aseguran, es mejorar y mantener la limpieza de aseos, aulas, zonas comunes y patios. Una previsión que prevé ser de seis meses, comenzando el próximo mes de febrero. Además, este plan de acción permitirá reforzar la limpieza de los centros educativos en distintas zonas de la ciudad, como Distrito Norte, Sur y Este. La circulación en la estación del Chorro, en el municipio malagueño de Alora, que permanecía interrumpida por la incidencia entre dos trenes, ha quedado reestablecida. Durante la pasada madrugada se han concluido las tareas iniciadas el pasado sábado, quedando reestablecido el servicio con normalidad para los trenes media distancia entre Sevilla y Málaga. En las actuaciones para el restablecimiento del servicio han participado trabajadores de Adif y Renfe, con el fin de restablecer el tráfico con las garantías de seguridad necesarias para el viajero y el menor tiempo posible. La Guardia Civil investiga a dos conductores por conducción temeraria en el Puente del Centenario. Los hechos se produjeron el día 14 de diciembre, cuando se recibió aviso en la Central Operativa de Tráfico de la Guardia Civil, de un posible atropello a un motorista en el Puente del Centenario. Los implicados se enfrentan a penas de prisión de seis meses a dos años y privación de derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno hasta seis años. La Diputación de Sevilla se ha reunido con empresarios y sindicatos para abordar el asunto de la presencia de la provincia en FITUR 2024. Se han mostrado preocupados y disconformes con el espacio asignado y con el nuevo modelo propuesto este año por la Junta. Alejandro Vieira, cuéntanos. El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha mantenido una reunión con el presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla, Miguel Rus, y los secretarios provinciales de Comisiones Obreras y UGT, Carlos Aristu y Juan Bautista Ginés. El motivo de este encuentro ha sido la presencia de la provincia de Sevilla en FITUR 2024, presencia casi nula la que tienen este año, han asegurado desde Diputación en esta Feria Internacional de Turismo que se celebra en Madrid. Se han mostrado preocupados y disconformes con este nuevo modelo que la Junta de Andalucía ha implementado para esta nueva edición de FITUR, un sistema que describen como poco equitativo y un modelo erróneo el cual aseguran que todavía permite una modificación a un solo mes de que comience la muestra. Fernández ha comentado que la capital y la provincia de Sevilla se han visto totalmente discriminadas. Hasta ahora Sevilla disponía de 200 metros cuadrados del pabellón y lo que se le asigna este año son 40, algo que desde Diputación aseguran que limita a la provincia a la hora de servir de escaparate y mostrar allí el proyecto turístico y emprendedor de la provincia. Descontento y disconformidad sobre estas nuevas medidas que aseguran que aún podrían modificarse de cara a FITUR 2024 que se celebrará del 24 al 28 de enero. Avanzar en la preocupación que desde hace un tiempo para acá, cuando hemos conocido el nuevo modelo que la Junta de Andalucía ha implementado para FITUR del 2024, pues nos ha saltado la preocupación y sobre todo la disconformidad. Había un consenso que nacía fundamentalmente de un acuerdo entre todas las provincias bendecido por la Junta de Andalucía, que posibilitaba algo tan sencillo como que a FITUR íbamos todos a un pabellón público que era el de la Junta de Andalucía en ocho partes y ahí no había discusión ninguna, el que más turismo tenía por el que menos turismo tenía, pero había un consenso generalizado de que todos éramos igual y que teníamos que ir desde la absoluta solidaridad. Ese consenso se ha roto hasta tal punto que fíjense que donde había ocho partes ahora hay veinte, se ha dividido ese pabellón público en veinte partes y Sevilla va con una de las veinte. y provincias como Sevilla, que es la provincia con mayor volumen de empresas y hombres y mujeres trabajadoras del sector turístico, se siente por tanto discriminada con este nuevo modelo que repito no ha sido objeto de consenso con nada ni con nadie. Gracias Alejandro, el espectáculo navideño Navigalia y la magia está en el río se estrenó este pasado miércoles con las entradas casi totalmente agotadas hasta el 4 de enero, un espectáculo que durante esos días ofrecerá cuatro pases diarios de 12 minutos cada uno de ellos con el río Guadalquivir como protagonista y evocando algunos pasajes de la Expo 92. El mapping navideño de Sevilla se ha estrenado este miércoles en un pase inicial en el que los asistentes han podido vivir la fiesta del espectáculo con el río Guadalquivir como protagonista con el trabajo de Acción a Cultura, evocando algunos pasajes de los vividos durante la Expo 92 con el espectáculo del lago. Como curiosidad casi al final se cuela una imagen de Curro, la mítica mascota de la Expo, un flashback de una exposición que marcó un antes y un después para la capital hispalense. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado el río Guadalquivir como protagonista de una Navidad muy completa, un espectáculo que podrá seguir viéndose en el Muelle de la Sal desde este miércoles 20 de diciembre hasta el 4 de enero, exceptuando el 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 de enero. A cada sesión pueden acceder 4.638 personas asegurando el alcalde que es un espectáculo que causa impresión ampliando el eje de la Navidad llegando hasta el río. Una experiencia en la que se une el agua del río con el material audiovisual para conocer la historia de Esperanza, una niña sevillana, además de descubrir la ciudad oculta donde los Reyes Magos de Oriente desembarcarán con regalos para todos los niños de Sevilla. La Lotería de Navidad pone en juego este año un total de 2.590 millones de euros. Los sevillanos esperan con nervios e ilusión el gran sorteo y así nos lo han contado. Tampoco vamos a salir de pobre, porque el dinero se va rápido, pero vamos, tengamos un poquito de dinero. Estaba trabajando en el LIDE, barriendo a las seis y media de la mañana y me encontré una carta de oro que estaba lloviendo y nos lo cogí, estaba muy sucio. Y después a los dos o tres días me encontré otro. Entonces estábamos hablando a ver si tenemos suerte, una señal de que nos va a tocar la lotería. Espero que me toque algo, por lo menos lo metío. Lo que sea, lo que sea bueno será. Que venga, que venga a mí este año, que lo estoy llamando. Pues si toca el gordón taparemos algunos bujerillos e intentaremos mejorar lo que haga falta dentro de nuestras posibilidades, porque la vida cada día está más complicada. Tordías. Tordías de celebración, vamos. Pues yo me pondría a viajar como una loca, vamos. Por lo pronto dejar de trabajar y centrarme bien en los estudios. Pues me voy de viaje, me voy de viaje lo primero que hago. Pues la verdad que ni lo sé, pero más tranquila me quedaba, desde luego. Pues mira, llevamos el 36.375. Vimos que tenía dos, tres y nuestro número de la suerte. Este año no llevo ni uno. Que tu gente esté en todo sano, pues para adelante. Esa es la mejor lotería que hay en el mundo, la salud. No tengo mucha fe, de hecho nunca he comprado, pero este año he dicho, vamos a intentarlo, a ver si cayera algo. Hombre, yo espero que haya suerte, pero bueno, no sé, nunca se sabe. El Roscón de Reyes de Enrique Caro del Obrado, Rustical, Los Palacios y Villafranca ha sido el ganador del concurso Mejor Roscón de Reyes de la provincia de Sevilla en la categoría Clásico, mientras que en Creatividad el premio ha recaído en Heladería Bolas. Gastromium, la Escuela Internacional de Gastronomía, Hostelería y Nutrición de la Cámara de Comercio de Sevilla, ha convocado otro año más el concurso de los Mejores Roscones de Reyes de la provincia de Sevilla. Un total de siete roscones se han presentado en la categoría clásica y doce en la creativa, procedentes de numerosas pastelerías y panaderías. El ganador de cada categoría ha recibido un lote de productos de pastelería DEVIC, una cafetera y una matrícula gratuita para dos personas en un taller de Gastromium Club. Además, la iniciativa también tiene una función solidaria, ya que todo el excedente de dulces se han entregado a comedores sociales de Sevilla, que también han recibido un lote de chocolates Delta y café de descafeinado. El jurado, formado por profesionales seleccionados, estuvo presidido por pasteleros y empresarios como Manu Jara, Laura Robles, Sergio Ortiz o Mónica Trujillo, entre otros. Finalmente, el Roscón de Reyes de Enrique Caro, del obrador rustical de los Palacios y Villafranca, ha sido el ganador del concurso Mejor Roscón de Reyes de la provincia de Sevilla en la categoría clásico, mientras que en creatividad el premio ha recaído en heladería bolas. Les dejamos ahora con la actualidad deportiva de la ciudad de la mano de Fran Campos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de Deportes. El Betis quiere ponerle el broche de oro a este 2023 con una victoria ante el líder en el encuentro que se está disputando en el Estadio Benito Villamarín. Mañana les ofreceremos todas las imágenes de ese encuentro, pero fíjense porque Manuel Pellegrini ya dejaba claro en la previa que no le tienen miedo a nadie. Bueno, como siempre en todos los partidos, si queremos tener la posibilidad de ganar independiente del rival en que sea, y como tú dices, Girona está pasando un momento muy importante, tanto en rendimiento como en juego. Son los rendimientos individuales de los jugadores entre que hagamos un partido completo en defensa y que seamos agresivos en ataque, convirtiendo las ocasiones que tenemos. Es lo que normalmente sigue casi todos los partidos en cualquier equipo. Yo creo que la posición del balón la puede tener cualquier dos equipos. También nosotros tendremos una muy buena posición del balón y en casa somos también bastante agresivos. Así que los partidos del año pasado nos dijeron aquí con el partido de este año. Bueno, yo creo que el equipo respondió ante la Real Sociedad como venía respondiendo en todos los partidos. Creo que contra Real Madrid hicimos un muy buen partido, contra el Rangers hicimos un muy buen partido, independiente que no hayan hecho un par de goles y si no hayamos conseguido la clasificación, porque en el fútbol no siempre uno más uno es dos, pero hay momentos que se juega bien, momentos que se juega mal y que muchas veces el resultado no refleja lo que aconteció. Pero en términos generales creo que el partido entre el Rangers nos hicieron, empatamos dos a dos el primer tiempo donde dimos licencia defensiva. En el segundo tiempo nos llegaron ellos una vez al arco, solamente era un córneo, nosotros tuvimos tres o cuatro muy claras. No se dio el resultado, pero nos hizo perder la confianza en lo que estábamos haciendo. Fuimos a jugar con la Real Sociedad exactamente con la misma idea futbolística que hemos tenido durante todo este tiempo. El equipo hizo un muy buen partido otra vez. Ojalá mañana lo repitamos porque enfrentamos también a un muy buen rival. Bueno, yo creo que ha demostrado su nivel colectivo, ha demostrado su nivel individual, jugadores que están pasando un muy buen momento y con mucha confianza. El fútbol también es muy cambiante, lo he dicho muchas veces hablando del equipo nuestro, que enfrentemos mañana al último, no quiere decir que están los tres puntos asegurados o que huyemos con el puntero, quiere decir que vamos a perder. Vamos a salir como siempre a buscar el partido del comienzo ante un equipo que está pasando un buen momento, pero que lo tiene que demostrar con nosotros acá también. El Sevilla, por su parte, ya saben, disputó su encuentro de esta jornada, pero recuerden, tiene un partido aplazado ante el Atlético de Madrid el día 23. Y desde luego, Quique Sánchez Flores tiene el objetivo de prolongar esa inyección de moral que supuso para sus jugadores la victoria por 0-3 ante el Granada. Por eso hemos visto al técnico madrileño esta mañana muy pendiente de sus futbolistas. Sabe que no tiene tiempo que perder y que de sacar algo positivo ante el Atlético de Madrid el Cholo Simeone sería, sin duda, un grandísimo comienzo para lo que se avecina en 2024. Y pondría la moral del grupo, que ha estado durante todo el año caída en cotas más altas. Hemos visto al técnico madrileño muy pendiente de sus futbolistas, con libreta en mano, dando constantes indicaciones y también dedicándole intensidad en los distintos ejercicios. Además, va sumando buenas noticias, no solo en lo futbolístico, sino también en la enfermería, porque hay tres hombres que hoy se han entrenado al margen y quién sabe si siguen mejorando de sus dolencias y pueden ser de la partida en el Civitas Metropolitano. Nos lo va a contar nuestra compañera Lorena Santana, que ha estado esta mañana muy pendiente en la Ciudad Deportiva. Lorena, ¿de quién se trata? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Fran? Muy buenas tardes. El Sevilla poco a poco empieza a recuperar efectivos, ya que la plantilla se encuentra mermada por las lesiones. Sin embargo, durante el entrenamiento hemos visto a tres futbolistas, que son duda, ejercitándose, aunque al margen de sus compañeros. Ellos son Acuña, Badé y Sou. El primero, el futbolista argentino, ha estado ejercitándose sobre el césped, aunque tan solo unos minutos. Y es el que más difícil tiene llegar a este partido y es la principal duda frente al Atlético de Madrid. Sin embargo, a Sou y a Badé los hemos visto muchos más minutos sobre el campo, entrenándose incluso haciendo ejercicios de balón. Y todo apunta a que podrían viajar a tierras madrileñas para el partido de este próximo sábado frente al Atlético de Madrid. Y sería el último enfrentamiento del año para el conjunto sevillista. Y nos despedimos con la felicitación de Navidad del Sevilla Fútbol Club a sus aficionados. ¡Mosotros le hagan que las indicaciones ¡Gracias! 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 Pero recuerda, a Sevilla un gesto le valen más que mil tequieros. Vemos Sevilla. Libasam, Ayuntamiento de Sevilla. Hoy os dejamos con algunas imágenes que nos han regalado el directo del programa especial Al Cielo, del traslado de los titulares de la Esperanza de Triana desde la Capilla de los Marineros hasta la Parroquia de Santana. Un traslado por las obras en la Capilla de la Calle Pureza. Esta misma noche podéis volver a ver este programa especial a las once y media de la noche. Con esto nos despedimos. Gracias por acompañarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!